Dale mami, báilame todo lo que quieras Tú no caminas, tú modelas, pero vaslo bien rig Como antes a la vieja escuela, esto no es una novela Yo soy fudeto a limbo, bailando contigo en el limbo No comemos lento como un ponque y bimbo La nena es una nena de barrio, pasa fumando de las dos a las cinco Esa nena es un cuero, se desacata y lo hacemos lento Tu movimiento, algo violento, lento Esta noche te esperamos, hasta ya pasado navidad Dime si esta noche tú estás sola, que quiero comerte todas horas Dale más, dale más lento, que me gusta to' tu cuerpo Desnudarte es mi misión, solos en la habitación Ya, y no le meta corazón, métale sazón, tengo una razón Póngame atención, esta es la ocasión Baby tú estás muy dura, como Rosalía nadie está a tu altura Si huele a peligro será una aventura Y que por tus besos mato, rezo, empiezo el ghetto Y escucho tus llamadas en la madrugada Te mando un DM y no respondes nada Yo soy f*** de tu alimbo Bailando contigo en el limbo No comemos lento como un ponque y bimbo La nena es una nena de barrio, pasa fumando de las dos a las cinco Esa nena es un cuero, se desacata y lo hacemos lento Tu movimiento, algo violento, lento Al oído que le cante Con la voz de malo, con la voz de maleante Como Tego Calde, calle pero elegante Que le suelte este reggaeton de antes Y no te he dicho nada, pero me tienes caliente Yo ando bella, coso como Batty Residente No me confunda con el presidente Yo cambio leyes pa' que sea legal Manejar todo ese booty bien candente Tengo lo que a la mente, mi señora Tengo bien grabado todos los polvos en la motora Porque si me llamas no demoro ni una hora Pa' llegarte hasta lo hondo y te convierte en mamá Lento, lento, nos vamos lento Sigue de rodillas como si fuera convento De aquí no nos vamos hasta acabarnos el aliento No grites en inglés, que si no, no me concentro Lento, lento, nos vamos lento Sigue de rodillas como si fuera convento De aquí no nos vamos hasta acabarnos el aliento No grites en inglés, que si no, no me concentro Yo se fue de Tualimbo Yo se fue de Tualimbo 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 Gracias.